Chill, JVM, Judá, 2016, esto es Cambié las calles por la música, dejé los tiros por la acústica Me gusta esta nueva vida, me encanta Nuestro estilo es la mejor fragancia Esto suena y te amenaza, aunque camine no me alcanzas Cambié las calles por la música, dejé los tiros por la acústica Me gusta esta nueva vida, me encanta Nuestro estilo es la mejor fragancia Esto suena y te amenaza, aunque camine no me alcanzas Por un momento, hacía el Padre Nuestro Me sentía santificado con ángeles de mi lado Siempre fui un vago, vivía la vida al revés Caminando descalzo, mi familia no tenía pa' mis zapatos A veces no tenía sentido la vida, pero aquí sigo Han pasado siglos, sigo camino desde las calles Por lo que más amo, esta música es como mi salmo Ya no sigo arrodillado en un abrir y cerrar de ojos Se han pasado 33 muy bien vividos, escribiendo libros Me pregunto cuántos se han ido, escuchando voces por mis oídos Cambié las calles por la música, dejé los tiros por la acústica Me gusta esta nueva vida, me encanta Nuestro estilo es la mejor fragancia Esto suena y te amenaza, aunque camine no me alcanzas Cambié las calles por la música, dejé los tiros por la acústica Me gusta esta nueva vida, me encanta Nuestro estilo es la mejor fragancia Esto suena y te amenaza, aunque camine no me alcanzas Seguiré en el juego, seguiré entre el fuego No sé cuándo muero, mientras sigo en lo que quiero No sé si llega al cielo, al infierno no le temo Me confunden por ser blanco o ser negro Pero pónganse de acuerdo Yo siempre represento, no les estoy mintiendo Saco los sonidos desde abajo de un templo Yo no les tiemblo, desperté de nuevo J-U-D-A para los que saben de dónde vengo Cambié las calles por la música, dejé los tiros por la acústica Me gusta esta nueva vida, me encanta Nuestro estilo es la mejor fragancia Esto suena y te amenaza, aunque camine no me alcanzas Cambié las calles por la música, dejé los tiros por la acústica Me gusta esta nueva vida, me encanta Nuestro estilo es la mejor fragancia Esto suena y te amenaza, aunque camine no me alcanzas Cambié las calles por la música, dejé los tiros por la acústica Me gusta esta nueva vida, me encanta Nuestro estilo es la mejor fragancia Esto suena y te amenaza, aunque camine no me alcanzas Cambié las calles por la música, dejé los tiros por la música Gracias por ver el video.